O te apuras, mijo, o te apuras, o me baseo a la verga. Oye, güey, fíjate un pedo, si no mames a la verga. No, güey, es que me vengo callando. ¿Cómo se llegaba, Mari? No, este es trabé, viejo. No, no, apúrate a la verga, loco, porque me cago. No, este es pinche trafical. Y vengo de raíz, el carrito va a quedar. No te va a echar un pedo, eh. No, si me echo un pedo, me cago a la verga, güey. Fuck.